Vamos a ver uno de los medicamentos como tratamiento para el virus de la hepatitis C. Para el virus de la hepatitis C, hepatitis C virus, vamos a tener inhibidores de la NS5A, inhibidores de la NS5B, inhibidores de la NS3-4 y la ribavirina. Entonces, para los inhibidores de la NS5A, vamos a tener ledipisvir, ledipasvir, ombitasvir, y pelpatasvir. Ahora, lo importante es que todos van a terminar con asvir, asvir, asvir. Estos, los inhibidores de la NS5A, lo que van a hacer es que inhiben a una fosfoproteína, o sea, una proteína que tiene un fosfato, inhiben a una fosfoproteína que está involucrada en la replicación del RNA, o sea, en la transcripción del RNA del virus de la hepatitis C. No se sabe exactamente bien cuál es el mecanismo de este medicamento. Y de efectos adversos, vamos a tener efectos adversos, vamos a tener diarrea, y flushing o cefalea. Antes vamos a ver el siguiente video con los otros inhibidores.